La actividad que venimos a realizar es observar un transformador, cuáles son sus secundarios, cuáles son sus primarios del transformador y en esta tablita de pruebas, pues necesito utilizar una tablita de pruebas mucho más grande, pues no puedo utilizar un protobobar porque el protobobar no me va a resistir toda la carga que viene de 120 voltios. Como esta y toda la potencia que ya llega directamente de donde? Que llega directamente de la toma, esto se va a conectar directamente a los 120 voltios, como se está viendo acá, se conecta directo a los 120 voltios, entonces si esto yo lo conecto a la toma que la tengo acá, esta toma está energizada, pues seguro, seguro no me va a resistir una tabla de protobobar como electrónica, para electrónica. Por si llega a haber un corto, pues la tablita no va a sufrir tanto daño como lo sufriría esta parte que es de plástico, de material plástico. Los materiales que vamos a usar acá es un transformador con núcleo rectangular, un rectángulo, este transformador, una tabla, tres tornillos y si se nota bien por acá, y no también por acá, hice un fusible con un par de cablecitos, eso tienen tres cablecitos, tres pelitos que los uní para que fuera que? Para que se hiciera un fusible. Arriba coloque el fusible, viene el fusible con tres pelitos de cable, abajo viene el neutro y el neutro me está llegando al tab primario del transformador. Listo, el neutro por aquí y esta parte de arriba, esta partecita de arriba viene el fusible y el fusible entra a entregar la fase al transformador. Ojo, cabe recordar lo siguiente, se está haciendo una etapa de seguridad, que es el fusible, pero ojo con esto, si ustedes hacen el corto, si ustedes llegan a hacer el corto, antes del fusible, por aquí, el corto entra al sistema de su casa fábrica o industria, que quede claro, si el corto lo hacen antes, si, la etapa de protección es esta, esta es la etapa de protección, esta es la etapa de protección, si se hace antes el corto, entra a la casa, es decir, que los que van a ayudar son los breakers, los tacos o el sistema de seguridad que tengan en la casa. Si el corto llega a ser después del fusible, el que va a estallar, ¿quién es? Estalla es el fusible, para eso estamos colocando el fusible. La idea del fusible básico, este que tengo aquí, esto que señaló estos pelitos, es un fusible casero, en la industria no se debería utilizar eso. Es decir, que lo que nos va a proteger son los breakers y el sistema de seguridad que tengan en su industria o casa. Si no tienen sistema de seguridad, va a empezar a ser un incendio. Si llega el corto antes, si llega el corto después, ¿qué pasa? Estalla el fusible. En este caso, tengo realmente, pues, como debería ser un fusible, ¿cierto? Pero acá les quise hacer algo muy básico de qué es un fusible. Entonces, este que tengo ahí marcado, este que estoy marcando ahí, ¿quién va a ser? Este va a ser la fase, y este que estoy marcando va a ser el neutro. Este es neutro, y este va a ser fase, ¿listo? Neutro y fase. Ahora viene el otro lado. El otro lado, mírenlo cómo viene. Toda esta vaina, todo eso que tengo ahí en este momento, hay dos de rojo. Miren, rojo uno y rojo dos, verde y verde, naranja y naranja. Si no tenemos el data chip, ¿qué hay que hacer? Investigar quién es quién, investigar quién es quién. ¿Y con qué herramienta podemos investigar quién es quién? Un momento, el multímetro. El multímetro, entre trabajar acá, su multímetro debería estar en qué? En voltaje, alterno en el tiempo, ¿cierto? Con las ondas dispuestas en voltaje y la sonda dispuesta en el común, la negra y la rojita. Entonces, tenemos nuestras ondas dispuestas aquí, ¿vale? Para mí, es más fácil utilizar una sonda tipo caimán, que la tengo por aquí, sonda tipo caimán, esta sondita. Entonces, colocamos la sonda tipo caimán, la voy a colocar al multímetro, ¿vale? La sonda caimán me queda mejor para energizar, por ejemplo, el cablecito, para que sea energizado con este blanco. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a limpiar nuevamente el cable blanco, ¿cierto? Pelar el cable blanquito, ¿vale? Estoy haciéndolo, estoy quitándole el cablecito, ya lo quité. Entonces, miren, está siendo pelado ya el cablecito blanco, ¿vale? El cable blanco ha sido pelado. Y en mi multímetro, entonces, ahí voy a empezar a tomar la medida. Este es el tap secundario, lo estoy colocando. Ya lo acabo de colocar. Entonces, con el tap secundario, nótese ahí bien, ya coloqué la parte de mi multímetro. Y con la otra sonda, la de común, ¿qué vamos a hacer? La coloco en el neutro, la colocaría en el neutro. Entonces, el neutro que le había dicho que era, era este. Si la colocó en mar y la colocan acá, hace en un corto. Va a ser en el neutro, el común, el GND, el ground, para todos. Vendámosla. Entonces, ya está prendida esta vaina, está energizada. ¿Sí vemos que está energizado? Mire, ya ha sido energizado el sistema. El sistema ha sido energizado. Si yo pongo los dedos ahí, me cogen 120 voltios. Si yo pongo entre el café y el azúcar, a mí me cogen 120. Esto ya está en caliente. ¿Cómo sé que está en caliente? Voy a medirlo con el multímetro. Entonces, lo prendo, ¿cierto? Y vamos a empezar a tomar lectura de la medición. El multímetro ya está tomando la medida. La ven, que quede consignada. ¿Y cuándo está llegando acá? 120 voltios. Ah, sí, 120 voltios alternos en el tiempo. Es decir, este sistema está alimentado. Acá he colocado sonda tipo caimán y voy a medir ya no el TAP primario. Acabé de tomar la lectura del TAP primario, sino el TAP secundario. Y al TAP secundario voy a medir quién. Por ahí el que ya teníamos libre. ¿Cuál era? Este, el naranjita. ¿Se acuerdan que le quité? ¿Se acuerdan que lo quité? Listo. Entonces, de aquí, se da nueva conexión. Y ahora cojamos la negra y que quede como bien apuntada. La negra que quede bien apuntada. Y creo que ahí quedó bien. Sí, creo que ahí quedó bien. La negra está bien conectada. La roja. Como es caimán, es mucho más fácil colocarla ahí. Queda ahí pegada. No se suelta. Y esta es la medida. Pantallazo. Y esta es la medida que ustedes me están tomando en el tablero. Y me la están colocando en el tablero para naranja blanco. Sí, para naranja blanco. ¿Listo? Ahora, naranja blanco, ¿qué cable es? ¿Qué cable va a ser naranja blanco? Teme en un momento, este es naranja blanco, naranja blanco. Ese es el 5. El 5, este 5, este. Sí, este. Es este, 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 es este. Este es el naranja blanco. Este, este que viene acá, mírenlo. Este es naranja blanco. O sea, ¿qué es él? 5. 5. ¿Cuánto voltaje está dando? ¿Vale? ¿Quién? El cable naranja blanco, que naranja blanco es el 5, mírenlo. El 5 es naranja. ¿Vieron la actividad? Resumen. Entonces, resumen de esta actividad. ¿Qué viene? ¿Qué se está midiendo? Primero medimos la fase y el neutro que el TAP primario sí quedaría alimentado de 120 voltios. Después, en el secundario, empezamos a medir color por color, color por color. Ya hemos medido el naranja blanco. Ahora voy a medir el otro naranja, el otro naranja, lo estoy, la cinta que tenía, la voy a desenvolver. Listo. Nuevamente. 6. Este es el 6. El 6 viene por aquí. Este es el 6. Y el 6 se está llegando acá. Entonces, me van a decir, ¿cuánto es que está midiendo el 6, por favor? ¿Vale? ¿Cuánto mide? Bien, ya. Coloco pausa. Vuelvo al cable naranja. Colocarle cinta. Entonces, estoy buscando la cinta. Cojo la cinta amarilla. Cojo un poquito de cinta amarilla y la vuelvo a tapar. ¿Listo? Lo vuelvo a tapar. Ahora, ¿qué color quieren medir? ¿Dónde está? Esos azules son bien pequeñitos. ¿Vale? Entonces, voy a coger los azules. Primero voy a coger uno que era azul con cinta verde. Si ven, acá. Acá acabo de coger la banana negra para que quedara ahí pegada. Y no, pues, no me diera una lectura engañosa. Estamos cogiendo el cablecito 2. El cablecito 2. Este cablecito. El 2. El 2. Está entrando a esta medida. Que la medida es de azul con cinta verde. Va a ser de esta medida. ¿Listo? Pausa. Coloco pausa. Y voy a colocarle. Ya sé que la lectura es buena. Entonces, voy a tapar ese azulito. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Si puedo tapar el azul. 2. Bien. Azul verde. Digamos. Si no, están acá. Azul verde es el 2. Miren, lo estoy moviendo. Azul verde. Azul verde es el 2. Azul verde. ¿Listo? Nos vamos con el otro azul. Entonces, el otro azul que es el 1. Si está azul con cinta negra. Estoy quitándole la cinta. Activo la cámara. Esa es la... Miren que es el negro. Ahí sí se notan bien los dos. Miren. Los dos azules. 1 y 2. Este es el cable 1. El cable 1. Miren. Hagan el recorrido. Este es el cable 1. ¿Listo? Pausa. Cinta. Porque si no, en el transformador secundario podría haber un corto. Entonces, tengo que también proteger mi tap secundario. Para evitar un corto ahí en ese transformador. ¿Listo? Cinta. ¿Qué me falta? Naranja ya los tomé. Azul ya. ¿Qué me falta? Naranja ya los tomé. Me falta... Rojos. Este es el rojo negro. Sí. Este es el rojo. Este es el rojo negro. Bien. Y ya está. Ese es el rojo negro. ¿Listo? Entonces voy a colocar el caimán. A ver si puedo colocarlo. Es el 3. Vengan a ver. Hagámosle el recorrido de esto. Viene por acá. Viene por acá. Es el 3. Ese debe ser el 3. Es el 3. Ese es el 3. El otro va a ser el 4. El rojo blanco es 4. Este es el 3. Miren. Ese es el 3. Ese es el 3. Y el 3 nos está dando esto. Entonces, ¿esta medida está bien? Sí. Esta medida está bien. Entra por aquí. De aquí pasa acá. Y de acá pasa el rojo. Rojo blanco es el 4. Mírenlo. Mírenlo. Viene por aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. Este es el rojo blanco. Que le acabé de quitar la fundita blanca. El rojo blanco. ¿Vale? Rojo blanco. ¿Cuál me queda? Pausa. ¿Ya puedo pausarlo? Este viene por acá. ¿Vale? Mírenlo. Este es el 8. 8. Este. 8. 8. Chum. Y llega acá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Listo? Pausa. Colocando cinta blanca. Colocando cinta blanca. Y ya nos vamos con cuál. El otro verde. Entonces, el 7. El 7 viene acá. Este es el 7. ¿Y va a dar cuánto? ¿Va a dar cuánto? ¿Ya la tomaron? Ese es verde. Si es que se me fue el color. Le voy a colocar por ahora. Y me van a acordar. Porque ese sí se me olvidó. Le voy a colocar verde-negro. Por ahora. Para que en el video. Cuando veamos el cable verde. Sepamos que el 7. Yo lo había hecho con el color original. Que hice en el video. Lo coloco como verde-blanco. Verde-negro. Mírenlo. Este es verde-negro. Que es el 7.